Hoy, 17 de enero del año 2024, me encuentro en el morrito que se encuentra a un lado de lo que fue el inmenso comedor de tropa del glorioso batallón de infantería motorizado Iquique número 31. Desde mi llegada al distrito de Lobitos, provincia de Talara, que fue el 17 de enero del año de 1985, a la fecha han transcurrido 39 años, como es normal, al retornar a estas tierras, por un lado me siento alegre, y por otro lado también siento mucha nostalgia al ver las ruinas de mi ex batallón. Aquí estamos observando el inmenso comedor de tropa, que albergaba más o menos 650 hombres. A un lado está el malacate de la compañía morteros, este fue el comedor de tropa. Así se encuentra en estas condiciones. No se sabe quién ha sacado los techos, ni las puertas. Así se encuentra en estas condiciones. Ahí vemos el malacate, que fue de la compañía de morteros. Aún están las paredes de color marrón. Aquí también estamos observando el comedor de cocina y el comedor de oficiales. Estamos observando la enplanada, que en estos momentos se ha convertido como paradero de mototaxistas y taxistas. Esta es la playa, que fue hermosa en aquellos tiempos, está siendo invadido de a pocas. Esta es la inmensa playa que se encontraba en el sector del glorioso batallón de guantería motorizado, Iquique, número 31. Ahí vemos el comedor en la cocina de oficiales. El alojamiento de oficiales se encuentra completamente abandonado. En el sector de la guardia. Este es el sector de la compañía de morteros. Normalmente observamos el comedor de tropa. Alguien se ha dedicado a dibujar, mostrando sus cualidades artísticas. Y acá es la parte de la enfermería. A un lado se ha encontrado mi alojamiento. La bola metálica, que es símbolo de lobitos. Es testigo de todos los acontecimientos que han pasado en este distrito. Ahí vemos también parte de lo que fue el batallón de servicios número 8. Ahí están sus almacenes, sus cuadras de tropa. No están de pie. Están abandonados. Como estamos observando, ya los invasores le están colocando sus narices en estas playas. En los cerros, se muestran también los cerros circundantes, que son los mismos. Al fondo se ven las instalaciones que fue del borreoso batallón de infantería Ayacucho número 3. Y este es parte de lo que es el territorio que ocupó el borreoso batallón de infantería motorizado Ayacucho número 31. Por aquí pasaron muchos oficiales. Personal de oficiales. Personal de tropa. No puedo mencionar el personal de técnicos, porque en aquellos tiempos, los técnicos no trabajaban en los batallones de combate. Solamente trabajaban de sub-shell de tercera a sub-shell de primera. Así era la disposición en aquellos tiempos. Todos los que trabajaban en los batallones de combate eran jóvenes. Ahí está lo que fue en la enfermería del batallón, donde trabajaba el capitán Jorge Tomzán. Con su adjunto, sub-shell de tercera, Carlos Rodríguez Mederos. Muchos se acordarán de él. El capitán Jorge Tomzán. Y del sub-shell de tercera, Rodríguez Mederos Carlos. A un ladito se encontraba mi alojamiento. Donde permanecí durante siete años. En el fondo, obviamente, estamos observando. En las instalaciones del grupo de artillería número 8. En el sector donde fue el grifo. Y el batallón y material motorizado número 31. En los alojamientos de oficiales. Que en estos momentos, por lo que he visto, están siendo ocupados por unos surcistas. Este es el comandor y la cocina de oficiales que fue en el batallón. Está llenecito de tablas. Este es donde fue la entranada, patio de formación. En la cancha de fulbito. En la cancha de básquet. Repito, este, el comandor y oficiales. La cocina de oficiales está llenecito de tablas. Tablas de los deportistas que practican el surtismo. El documento de oficiales. Algunos ambientes están en buen estado. También están ocupados. Fueron unos extraños. Que en estos momentos no me apersonaba. Porque tienen tres perros. De gran tamaño. No he podido recorrer por esos sectores. Lo que sí se ha detectado. Que es esta parte de la enplanada. Es paradero de los mototaxistas y taxistas. Que circulan dentro de la localidad de Lourbitos. Asimismo, que salen para la ciudad de Talara. Ahí al fondo vemos los roquedales donde se encuentra la piscina. Que se llena de manera permanente por las olas. Ahí está la parte donde estaba el terreno. Lo ocupaba la compañía de comando y servicios. No quedan ni los vestigios. En la compañía A no queda nada. En la compañía C. En la compañía B. No quedan nada. Todo está aplanado. Cuántos recuerdos quedan. De los que hemos pasado. De los que hemos permanecido. En este lugar. Hemos ofrendado nuestra juventud. Recuerdo que llegué a este batallón. En el año de 1985. A la edad de 24 años. Salí casi con 32 años. Es un inmenso recuerdo de haber retornado a este lugar. Hay un sol intenso. Como es normal en el norte del Perú. El viento en el morro. El viento en el morro también es constante. No me canso de ver lo que es el comer en la cocina de ufiales. En las partes altas. En las montañas que aún permanecen. El viento en el morro. Igual. En los alabimientos. En los oficiales. Subicciones. El sector donde se encontraba el batallón de servicios número 8. Es lamentable haber retornado a este lugar para ver las ruinas de lo que fue mi ex batallón. El glorioso batallón de infantería número 31. Que fue creado por el patriota Alfonso Garte Bernal. Durante la guerra con Chile en el año de 1879. Cuando el paraíso aún era territorio peruano. Este batallón de Iquiquique número 31. Participó en la guerra coincide del año de 1879. Participó en la guerra del año de 1941.